Hola que tal amigos de Aries, bueno esta es la tirada correspondiente para el mes de junio y bueno aquí me dicen las cartas que este mes vas a estar muy concentrado en tu trabajo vas a estar invirtiendo a principios de mes, vas a estar invirtiendo todo tu tiempo en lo que son tus actividades laborales un trabajo muy duro por cierto, un proyecto en el que estás trabajando muy muy dura e incansablemente puede ser tu negocio en el que tienes puestas todas tus esperanzas y bueno va a ser un mes, a principios de mes va a ser muy bueno para ti vas a tener esta oportunidad de seguir trabajando y de seguir luchando por lo que más quieres ese negocio, esa inversión, los estudios, esa entrega por lo que haces sigue así, me marca muy buenos augurios para ti a principios de mes a mediados de mes me dice que vas a estar un tanto como culminando esta etapa de trabajo y vas a poder estar contemplando eso que ya has sembrado previamente con tanto esfuerzo como ya te digo es un proyecto que ya traes desde hace tiempo o un negocio en el que ya llevas trabajando un buen tiempo y trabajando duro porque pues me dice aquí que le has invertido bastante de tu tiempo y dinero entonces ese negocio o ese trabajo es muy bueno como te digo a mediados de este mes vas a estar cosechando todo eso que tú ya has sembrado con tanto esfuerzo contemplando todo todo el esfuerzo que tú has invertido por fin vas a estar recogiendo ganancias por fin vas a estar obteniendo ganancias o lo que esperabas de este trabajo entonces enhorabuena me da mucho gusto por ti porque este es un movemos para mí también tengo que advertirte de que trates de estar alerta porque pues puede ser que al culminar esta etapa de este proyecto por el que tanto has trabajado te des cuenta de que le has invertido bastante tiempo y a tu trabajo o a tu proyecto y has descuidado la parte emocional tanto así que puedes estar puedes llegar a sentir una especie de tristeza que proviene precisamente por esa falta de empatía que has tenido para con los demás tu familia tus hermanos tus amigos y puedes verte inmerso en una ligera depresión entonces como ya te vengo repitiendo no hay que dejar de lado la cuestión emocional y hay que tomar en cuenta o mantener en equilibrio todos estos cuerpos el físico el mental el emocional porque todo es importante y es un complemento entonces hasta aquí esta es la predicción para el mes de mayo mucho trabajo buenos resultados en los trabajos y un poco de depresión a finales del mes pero es algo que tú vas a superar y que eres muy inteligente amigo de Aries que lógicamente vas a poder superar y entender y aceptar tus errores así que un saludo espero que les haya gustado si les gustó el video no les cuesta nada compartirlo o suscribirse a mi canal un gran saludo un saludo Gracias.